Hola, mi nombre es Jacob. Mucho gusto. El panda es un animal. El panda come, come bambú. La mariposa, la mariposa es un insecto. La mariposa come un nectar. El perro, el perro come, el perro es un animal. El perro come, come verduras, frutas y carne. Abeja, abeja es un insecto. La abeja come nectar. Elefante, elefante es un animal. Elefante come, come verduras, plantas. La paloma, la paloma es un animal. La paloma come insecto. Insecto. Insectos y frutas. La araña, la araña es un insecto. La araña come insectos. El gato, el gato, el gato es un animal. El gato come carne. Adiós.